Hola, esta es... Amy, ¿quieres mandar saludos? Quítate eso de la boca pues. Quiero mandar saludos a mis tías. Quiero mandar saludos a mis tías. ¿Y este cómo se llama? A ver, agárralo, enséñalo. ¿Cómo se llama? No, este se llama coqueta. Coqueta. Este se llama... Chewbacca. Este se llama la coqueta. ¿Y este? Y este se llama el Chewbacca. Chewbacca. El consentido. El consentido de la casa. Chewbacca. Chewbacca. Yo. Amy. Y la Amy. Y la Yolanda ya, acostada como siempre, con sus lentes. Y la Yolanda ya, acostada como siempre, con sus lentes. Y la y una Yolanda ya, acostada como siempre, con sus lentes.